Se vive con ilusión y la verdad es que cada año el pueblo se vuelca con la organización del carnaval y cada año sale, bueno, tenemos más repercusión mediática también, viene mucha gente. Bueno, últimamente no hace los inviernos tan duros y tan fríos y para venir de bien el día pues hay mucha gente que está el fin de semana por la comarca y bueno, es visita obligada y el año pasado ya tuvimos cifras de récord al de estar también con la fecha de la cinco marjada pero este año también ha sido cifra de récord, o sea, que estamos creciendo aunque ya no quepa nadie más en el pueblo, pues la verdad es que la visita de día crece, crece la gente que viene a visitarnos. Porque, ¿cuáles son los números? ¿Qué habitantes tiene Bielsa? ¿Cuántas plazas hoteleras? ¿Cuántas personas calculan que llegan a venir a los carnavales? Bueno, habitantes Bielsa tiene 500 habitantes el Valle de Bielsa y el año pasado tuvimos cifras de 7.000 visitantes entonces, bueno, está bastante bien, no todos se alojan en Bielsa, hay mucha gente que ya se aloja en los valles y los pueblos vecinos, pero tiene mucha repercusión en toda la comarca. Porque el tirón, en Bielsa ya no caben más, pero me decías que en los últimos años se ha notado que también se llenan las plazas hoteleras a varios kilómetros, a la redonda. Sí, sobre todo los valles de Gistaín, San Juan, Gistaín, Saravillo y luego los pueblos hacia abajo porque hacia arriba ya no quedas, ahí está Francia y hacia abajo hasta Insa, pues tiene bastante trabajo de los carnavales en alojamientos. Esto se nota en el trabajo, por ejemplo, también de taxis, algo que me decías que es una cultura que hace unos años no existía y que ahora notáis que la gente lo demanda porque no caben Bielsa. Sí, claro, la gente se aloja en otros pueblos y demanda sobre todo transportes para venir y para volver a regresar y ya la gente la cultura de dejar los coches ya la tienen asumida y entonces también los taxistas de la zona son días de mucho trabajo. ¿Qué tiene el carnaval de Bielsa para que sea atractivo fuera de la comunidad autónoma de Aragón? ¿Es atractivo y se habla de él en toda España? Bueno, pues tiene la tradición, las trangas y toda la tradición que se ha mantenido de siempre, que nunca se ha dejado de hacer y la gente lo lleva en la sangre, el tema del carnaval, pero luego a la vez se ha fusionado con un carnaval más moderno, participativo, que integra a todo el mundo y que todo el mundo es bien recibido y la gente que viene también es de agradecer que se integran perfectamente. Hay gente que viene al carnaval desde años, o sea, hay gente y mucha gente que viene y sabe a dónde viene y ya viene que parece que son de Bielsa de toda la vida.